Ella, dime si te acomodas a su estilo, a sus caprichos y a sus cosas ¿O te cuesta trabajo una vez que han pasado las horas locas? ¿Qué tal vives con ella? También hay contratiempos, o te sigue toda ella enloqueciendo Como cuando te fuiste, que no oía razones, que estabas ciego Es tan estupenda como tú pensabas, o también se agota el beso de una extraña Y es que el día a día es puro descanso y se lleva todo, todo por delante Yo es que noto amargura en tu rostro No me mientas, dime la verdad ¿Eres feliz o te pasa igual que a mí? Desde que vivo con otro ¿Qué tal vives con ella? Dime si te acomodas a su estilo, a sus caprichos y a sus cosas ¿O te cuesta trabajo una vez que han pasado las horas locas? ¿Qué tal vives con ella? ¿Qué tal vives con ella? También hay contratiempos, o te sigue toda ella enloqueciendo Como cuando te fuiste, que no oía razones, que estabas ciego Es tan estupenda como tú pensabas, o también se agota el beso de una extraña Y es que el día a día es puro descanso y se lleva todo, todo por delante Y yo es que noto amargura en tu rostro No me mientas, dime la verdad ¿Eres feliz o te pasa igual que a mí? Desde que vivo con otro ¡Gracias! ¡Gracias!